Señoras y señores diputados, señor Feijó, entró usted en esta Cámara siendo candidato a líder de la oposición y, al parecer, según las crónicas, va a salir ya convertido en ello, en líder de la oposición, por fin, en un líder de la oposición hecho y derecho. Y no solo eso, ya es usted líder y azote. Azote de quién, de quién iba a ser, de Sánchez, la fuente de todo mal. Líder de la oposición y nosotros que creíamos que ya lo era, que equivocados estábamos, señor Feijó, y azote del sanchismo, pero si ese equipamiento viene ya de serie con el carnet del PP, señor Feijó. Prueba conseguida, entonces. Ha tenido usted un mes largo para acaparar el foco de la política nacional. A nuestro parecer lo ha malgastado. Sin embargo, se muestra usted satisfecho. Fenomenal. El que no se consuela es porque no quiere. La verdad es que para superar la prueba no han reparado ustedes ni en gastos ni en desgaste. No les ha importado utilizar, de manera profundamente desleal, a la máxima institución del Estado, nada menos que a la corona, para, a través de ella, convocarnos a todos aquí a este simulacro de investidura al que algunos teníamos claro que no nos íbamos a prestar. Su respeto por las instituciones es este, nulo, utilizar a la corona para coronarse líder de su partido. Utilizar al Parlamento no para intentarse en investido presidente, sino para reforzarse ante los suyos. Eso sí, ustedes, profundamente desleales con la Constitución y las instituciones de nuestra democracia, exigen cortesía parlamentaria a la recíproca, porque la cortesía, al parecer, es más importante que el respeto por la Constitución. En esa cortesía debía ir incluida la utilización de otra institución, la presidencia del Gobierno de España. Al presidente le han exigido a ustedes que participe de la farsa para que usted tuviese su bautismo completo como líder de la oposición. De manera que el rey parlamento y presidente del Gobierno tenían que ponerse a su servicio para que usted alcanzase su objetivo personal, que nada tiene que ver con la finalidad para la que estas tres instituciones están previstas. El auténtico y único objetivo de un debate de investidura no es otro que investir a un presidente para que pueda formar un Gobierno. A usted eso le ha dado igual desde la misma noche del 23 de julio. No hay símbolo ni institución de nuestra democracia que no hayan estado ustedes dispuestos a utilizar, manosear o socavar para un fin tan loable como irrelevante desde el punto de vista del interés general, que usted se invista como presidente de su partido. Un hombre de Estado, señor Feijó, no pisotea los símbolos del Estado. Para fortalecer su liderazgo interno, cosa que al parecer necesita, la próxima vez, si es que la hay, convoque usted un congreso de su partido o, mucho mejor, unas primarias y que los militantes del Partido Popular puedan decidir entre usted, la señora Ayuso, el señor Moreno Bonilla, el señor Almar o quien sea. Atrévase, señor Feijó, los verdaderos líderes se forjan en las ocasiones en las que no juegan con ventaja o con las cartas marcadas. Aprenda algo del señor Sánchez de una vez por todas. En su no réplica del otro día, la que no me quiso dar, pero que fue soltando con cuentagotas a lo largo de toda la tarde, mencionó usted a Gregorio Peces Barba. Lo hizo para denigrarme. De nuevo, el viejo PSOE frente al nuevo, el buen PSOE frente al malo. Mire, el último servicio que le prestó el señor Peces Barba a este país, a España, fue el de alto comisionado para las víctimas del terrorismo. Lo abandonó en el año 2006, harto del trato que ustedes le proporcionaron. Así lo expresó al abandonar el cargo. Así lo expresó al abandonar el cargo. Cito textualmente sus palabras. El PP ha creído que la asistencia a las víctimas era patrimonio exclusivamente suyo. La actitud del PP constituye el mayor ataque en democracia contra el poder judicial y su independencia. El tiempo pasa, pero algunas cosas siguen igual. Así se fue Peces Barba de su cargo, el mismo socialista que usted ensalzaba el pasado martes. El mismo al que ustedes llamaron comisionado para el diálogo y el amparo de los verdugos terroristas. Esto es lo que ustedes le llamaron al señor Peces Barba. Bueno, se lo llamó su senador Ignacio Cosidó. El mismo que les tranquilizaba a ustedes respecto a sus múltiples problemas judiciales, recordándoles aquello de que el PP controlaba la sala segunda del Supremo por la puerta de atrás. Lo ve, señor Feijóo, lo ve como al PSOE de hace 30 años, al que ahora dicen que es el bueno. Lo trataban ustedes igual que a este. Este PSOE no es el de hace 30 años. El PP, sin embargo, lamentablemente es el mismo. Señor Feijóo, se acabó lo que se daba. El final del Verón Azul llegó y usted partirá. Nadie sabe hasta cuándo su liderazgo durará. Lo que es seguro es que el PSOE seguirá. Seguirá tratando de dar solución a los problemas de nuestro país. Seguirá haciendo política con los que la han hecho durante toda la democracia. Con quienes se incorporaron a ella para hacer exactamente lo que les pedíamos, hacer política. Ahora tampoco pueden, según usted. Y seguiremos trabajando para recuperar para la política a quienes se excluyeron de ella. Trataremos, termino ya, de que en este país se hable de concordia, de diálogo, de convivencia, de paz y de libertad. Y hablaremos de progreso, de igualdad, de lucha contra el cambio climático, de refuerzo de nuestra cultura. Esa es nuestra agenda, señor Feijóo. Repase la historia de este país de los últimos 45 años. Pregúntese por qué su partido no sale en la foto de ninguno de los avances sociales que hemos conquistado. Bueno, salir sale, tratando de impedirlos. ¿Van a seguir ustedes así? Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.